Las acusaciones que nos está haciendo el presidente del PRI en Europa, no, nada, no hay ningún problema. Tenemos tranquila nuestra conciencia, ese es el principal tribunal, el de la conciencia de cada quien. Entonces, garantizar el derecho a disentir, además sería muy aburrida la vida, siempre lo digo, si todos pensáramos de la misma forma. Nadie vería la mañanera. Es lo que les pasa a los medios. Si no hay pluralidad, si sólo se dedican a atacar, como lo hacen, y son muy poquitos los que hacen análisis objetivos, profesionales, que actúan con independencia, que argumentan, pues esos que están dale y dale y dale y dale, pues cansan y terminan por perder credibilidad. Eso sí es propaganda, no es información, pero todo se permite, prohibido prohibir. Y antes se decía, la prensa se regula con la prensa.